¿Sabías que en la avenida de la Guaira se encuentran los restos de la que pudo ser la segunda Catedral de Sevilla? En mayo de 1928, en presencia del rey Alfonso XIII y bendecida por el cardenal Ilundain, se colocaba la primera piedra de la gran obra inacabada de Aníbal González, la Basílica de la Inmaculada Milagrosa. El proyecto del arquitecto estaba diseñado a lo grande. Además de una iglesia inmensa con unas dimensiones próximas a las de la Catedral de Sevilla, flanqueada por dos torres, incluía una gran plaza delante del templo, un centro de enseñanza para unos mil estudiantes, sala de conferencia, residencia para los religiosos, un internado y una escuela de arte y oficio. Un proyecto que no llegó a su fin por la muerte prematura del arquitecto el 31 de mayo de 1929, con 53 años de edad. Solo dio tiempo a levantar los cimientos y el basamento del que fue el último sueño de Aníbal González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!